Tu calmadito, dice así nada más Un puño más, saludando, para todos los enamorados Y hace cerca, el torce Ya no llores muchichita, no estés pensando de él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas de amor, son cosas de tu etapa No debes detener, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí soy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor La vida es muy corta Para ti Y para todos los enamorados Magia de la vida Ya no llores muchichita, no estés pensando de él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverás No debes llorar más No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu etapa Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí soy yo Yo sí te quiero de verdad Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Saludos Para todos Y todos Las enamoras ¡Ánimo! ¡Te van! ¡Gracias! ¡Sol! ¡Gracias!